En las últimas semanas, en México se ha incrementado la circulación del SARS-CoV-2, COVID-19, aumentando así el número de casos registrados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral. De acuerdo con su último reporte correspondiente a la semana 31 de este 2024, se han confirmado 11.042 casos de COVID-19, de un total de 114.320 casos sospechosos. La UNAM emitió una serie de recomendaciones generales para evitar contagios y que el virus llegue a la población más vulnerable. Recomendaciones para quienes presenten signos o síntomas de enfermedad respiratoria. Guardar reposo, aislamiento y vigilar la evolución. Contar con un diagnóstico oportuno y buscar atención médica. No automedicarse. Utilizar cubrebocas al estar con otras personas. Precauciones generales contra el COVID-19. Usar cubrebocas al estar en lugares concurridos y con mala ventilación. Promover la ventilación de los espacios cerrados y concurridos. Realizar higiene de manos frecuente y mantener limpieza en las instalaciones y mobiliario. Checar en los servicios de salud el estado de vacunación de las personas más vulnerables y de las que tienen mayor riesgo por exposición. Cuando se presenten casos de enfermedades coincidentes en un grupo académico o área de oficina. No suspender actividades. Siempre en estrecha comunicación con los responsables sanitarios de cada entidad o dependencia.